hola mis amigos de youtube en el canal de campanas 2022 ya venga el prendido de la catedral metropolitana de la ciudad de mexico digo de manera michoacán de aquí que 2022 venga con este año venga el encendido de la catedral metropolitana de la ciudad de morelia michoacán ahí está la catedral apagado que venga el encendido después y ahí está mi campanario todo así que vamos a empezar con este año de paz y de fe necesito exportar nuestro cubrebocas y el gel antibacterial para que venga este el encendido de la catedral metropolitana de la ciudad de mexico digo de manera michoacán me equivoqué con esas palabras de nombre de oficial y aquí en nuestro estado de morir y michoacán se celebran fue fundado el estado el 22 de diciembre de 1823 está el 113 municipios y su capital de ciudad de aquí de morelia mariana michoacán fue fundado de estado que el 13 de mayo de 1983 que lleva su nombre en honor a josé maría morelos y pavón ya vengamos con este sentido ya está empezando amigos así que voy a fijarme por acá morada roja roja blanca blanca es que voy a ponerle medio de pie amigos discúlpenme blanca por dos morada amarillo el paso número uno es de hierro de la piedra las cruces el paso número uno es de hierro de la piedra las bases de las cruces colores de la piedra las fuentes y del paso número 3 no manches se ha bajado de color amarillo color rosado colores de navidad roja Colores Paso número 3 Las bases casi Y paso número 4 Fijaos la colita de la cruz Las cruces Del campanario Estamos aquí Atrás de mi casa Con la catedral Al frente Ahí está con todos los cohetes Así se siente compadre Ya esto fue amigos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Compartir su like Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao